Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches chicos, bienvenidos de nuevo a Space Engineers Y pocas palabras tengo que deciros ahora mismo, simplemente que he estado trabajando por mi cuenta y nada más Lo demás prefiero que lo veáis vosotros Bienvenidos a bordo de la Beard of Paradise 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 La de la nave, porque me sale en blanco Pero igualmente, como no me fío Pues yo lo cojo todo y lo dejo aquí Y Santas Pascuas Vale, ¿qué más? Esto, esto es el otro lanzacohetes Vale, los misiles, para los que lleguéis tarde a la serie Los cogimos, no me acuerdo muy bien De dónde, de una nave Bueno, pero ahí están, ¿vale? Muy bien Pues sí, efectivamente Creo que el reactor aquel era el de Vale, torre de gatling Soldadora Dame, dame Vale, eso se lo dejamos Vale, panel de control Reactores Reactor pequeño Efectivamente Está apagado Le vamos a quitar Que use los transportadores Para que no se me lleve el uranio ¿Dónde coño lo he echado? Bueno, listo calisto Lo tenemos todo ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que os acabo de decir hace un momento, tíos Nos vamos a ir a Uy, no me sale el icono de la Metralleta o qué Bueno, pues Pues me lo pongo Así no me voy yo Yo sin metralleta Sin mi metralleta no me voy A ver Tools Rifles Tío, pero si le tengo puesto Maldita sea Venga Aceptamos Ahora sí Vale Vamos a salir fuera Vale, gente Vamos a salir fuera Ya nos vamos a dejar de historias Nos vamos a ir Tal cual Bueno, os enseño lo de las patas Para que lo veáis No me acuerdo si era el 6 O el 7, tío Era el 7, vale Mirad Oye Pero ponme bien Es que se me Se me aleja, tío Por todo el morro Bueno, creo que lo podréis ver Si soy capaz A ver 7 Chuuu ¿Lo veis? Y para arriba Está súper guapo, tío Ahí ha pegado un lagazo Pues Nos vamos a ir fuera Ya Porque necesitamos encontrar Platino Y necesitamos que nuestra Nave Nos haga platino Porque no tenemos los escudos de energía Si los escudos de energía Ya sabéis que no somos nadie, tíos Pues bien Nada más Encendemos No encendemos Encendemos aquí 5 Supongo que os pondré en cámara rápida Como sale la nave Y antes deciros que Igual tenemos problemas De potencia de De la De potencia de Energía ¿Vale? Porque los escudos van a consumir Una misma vida Y no tengo muy claro Que vaya Que vaya a ser viable Así que a lo mejor Tenemos que reestructurar En un futuro muy cercano La nave Para meterle más baterías O lo que sea En fin, tíos Nos vamos La nave La Birdos Paradise Despega Y Como podéis ver Despega perfectísimamente Así que Para arriba Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 En nuestra maravillosa Nave, tío ¿Cuánto nos ha gastado? Pues ya lo habéis visto Un sesenta y pico por ciento, no sé qué Ni idea Vamos a coger Vamos a llenarnos del todo Creo que ya no tendré hielo Quiero imaginar que ya no tendré hielo Efectivamente Vale, pues No pasa nada Bueno, en verdad sí pasa Porque necesito recargar botellas Pero aquí en el espacio duran un montón Cuando estemos preocupándonos Empezaré a coger hielo para ello Mientras tanto creo que vamos a estar bien Al final no cogí la otra botella de oxígeno Sí Vale, como os decía Necesitamos hacer Y lo voy a dejar ya De estos, vale, pero no sé cuántos Así que, hostia, mil igual son muchos Voy a hacer, no sé Cien, voy a poner doscientos por ejemplo No sé cuántos son Así que según vaya entrando el platino Se va a ir haciendo Y vamos a cogernos un taladro ¿Qué me sobra? Pues me sobra esto Y me sobra esto Bueno, pues Lo dejaremos, ¿no? Sí, lo dejaré En verdad me sobra todo esto también Pues lo dicho La J, ahora sí Hostia, casi se me olvida Tanto tiempo hay en la En la ESA ¡Ay, la baliza! Lo que pasa es que la baliza En verdad la baliza no se la voy a poner Porque El platino tiene que estar aquí Si no me equivoco Dame la luz Por aquí andaba el platino, ¿no? Platino Porque la puse Aposta así Platino Ja, ja ¿Cómo la vamos a coger? Pues tío, así O sea Si encontráis una manera mejor Me la decís Dios, Dios ¿A dónde van? Pero si aquí no hay gravedad Hostia, puta Lo que pasa es que hay como muy poco platino, ¿no? ¿Pero dónde coño va el platino? ¿Está afectando la gravedad o qué? De la nave Es posible Bueno, es lo que toca, tíos Mira eso Vale, aquí se pierden Pero no, no Aquí no podemos perder el platino, tío Platino Es demasiado valioso Bueno, voy a minar un ratito yo y tal Bueno, tíos Aquí estoy Ya va soldando algo Que la escucho Ya va soldando algo Por ahí la La nave Y aquí estoy Macho Minando Seguimos minando platino No sé cuánto habré minado No demasiado tampoco Pero bueno Podemos mirarlo Tampoco ha sido ninguna locura Más algo de Un pelín de hierro sin querer Bueno, a ver Refinería Pues mira 19.000 del platino Yo creo que con esto nos dará, ¿eh? Yo creo que con esto nos dará Voy a coger más Porque Necesitamos también Platino para hacer misiles Así que Lo voy a necesitar Nunca está de más Y además aquí hay muchísimo platino En este asteroide Pero algo burro O sea, hay muchísimo Mierda, he cogido piedra, ¿no? Sí Pues la piedra No la quiero Vale Coño, pues si lo he cogido Mira eso, tío Joder, al final he cogido la piedra Qué asco Vale Hay que coger Hielo Ya dentro de Aquí De aquí Hay que ir a por hielo Voy a coger un poco más Poder ser de donde no me salga hierro Ni piedra Aquí Y Seguramente, chicos En el próximo vídeo Este a lo mejor se queda un pelín más cortito Porque, bueno Era la historia de De salir fuera con vosotros Y todo esto Y ver cómo era la nave terminada Y demás El próximo día Posiblemente nos pongamos a A construir una Una nave minera Pero tiene que ser una nave minera Donde Va a poner en juego un poco La ingeniería, ¿vale? O por lo menos Veremos a ver cómo lo hacemos Porque tiene que ser una nave minera Súper, súper, súper pequeña Muy, 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 muy pequeña Pero cuando os digo pequeña Es pequeña de verdad Nada de gusanos grandes No, no Algo pequeño real Donde poder llevarla Y que esa minera pueda llevar Bastante taladros Los taladros Para los gelos vais También sirven como almacenaje Como mínimo me gustaría Que tuviera tres taladros Súper pequeña Para coger todas estas cosas Pues que vayamos a necesitar Pero sobre todo, sobre todo Para tener una Para tener un Una nave que nos recoja hielo ¿Vale? Porque hielo Esta nave va a consumir Muchísimo, muchísimo hielo Es un hecho O sea, no Esto lo sabíamos todos Las naves de hidrógeno Consumen un huevo Pues es lo que hay Y esta aún así Pues mirad Hemos llegado hasta aquí Con un 67, 68% del tanque ¿Eh? Poca broma A ver cómo va esto 30.000 de platino Yo creo que es bastante ¿No? ¿Qué suena, tío? ¿Habéis oído? No sé qué era lo que sonaba, macho Vale, vamos a buscar hielo Vamos a entrar a la nave Para que nos guíe Por el oxígeno No os preocupéis ¿Vale? La nave tiene un tanque de oxígeno Y aquí lo podéis ver cómo está Está al 100% Así que no hay ningún problema De oxígeno en la nave Fuera sí puede haberlo Porque no tenemos hielo Entonces el hielo Hemos dicho que estaba Arriba A 150 y pico Vale, o sea que hay que salir No sé si guardarme este asteroide o no Yo creo que platino Se encuentra fácil Igualmente Ah, uranio También hay que picar Picaré uranio también Y hielo, claro Vamos a coger entonces esto Por si acaso Pero no creo que me vaya a ir quedando Ya os digo No lo creo, ¿vale? Pero no creo que vaya a ir quedándome Con las Con las Con las coordenadas De los sitios De los asteroides Porque Vamos a ir pa'lante siempre No sé si llegaremos a hacer Alguna minibase Donde establecernos Yo creo que no, en verdad No sé Vamos a ver Eh Asteroide Platino Uranio Bueno, en verdad no sé Por qué lo pongo todo así Pero vale Uranio Platino si lo dejaré entero Vale, perfecto Pues lo he dicho, chicos Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Espero que os haya molado Molado un montón El El vídeo Eh La nave Espero que os haya gustado más Ya me lo diréis en comentarios Creo que está muy guay, tío La verdad Sinceramente creo que al final He conseguido lo que quería Una nave Que fuera ágil Una nave que fuera rápida Fuertemente Almada Y sobre todo De low cost Hemos aprovechado los materiales Totalmente al máximo Ya me habéis visto en la serie Prácticamente no he salido a minar Casi nada Y hemos construido pues esta bestia ¿Vale? Creo que está muy bien Lo repito una mil veces Porque yo me siento satisfecho de ello Posiblemente Es una de mis mejores De mis mejores creaciones Yo creo Lo único malo Que bueno Ya veis las pinturas Pues Esto ha coincidido Y parece una alfombra roja Pero ya sabéis que Aquí Esto no es como en Empyre O como en 7 Days Today Que se pueden pintar por capas Sino que se pinta El bloque entero Por lo tanto Hay cosas con las que nos tenemos que aguantar En fin, chicos ¡Dale un buen like! ¡Dale un buen like! Si es que os ha gustado La Bird of Paradise En este vídeo de Space Engineers Ya estamos en el espacio Cogiendo platino Crafteando los escudos de energía Y por mi parte nada más Ya sabéis que es lo mismo Que es un placer Y nos vemos en el siguiente ¡Chao!